Por aquí Mi amorcito ¿Qué es el aroma, mi amor? ¡Ahhh! ¡I'm ready! ¡Gracias! ¡Gracias! No se lo vayan a perder Amigos, ¿cómo están? Soy Arturo Carmona y los quiero invitar a que no se pierdan Este próximo sábado El minuto que cambió mi destino Sin censura, no se lo vayan a perder Vámonos para el Teatro San Rafael Recuerden que hoy tenemos dos funciones A las 5.20 Y a las 9.15 de la noche Festejemos juntos estas fiestas patrias En Perfuma de Gardaña ¡Adiós! Prepárate para vivir el fútbol como nunca En el partido de leyendas de la FIFA Este 20 de septiembre El estadio BBVA en Guadalupe Será el escenario de un encuentro inolvidable Rumbo a la Copa del Mundo 2026 Guadalupe se vestirá de gala Para recibir a... ¡Ay, compadre! Lo agarré justo y lo sacaron acá Mi maquillaje llega mi compadre Mi buen Lalo por acá Está empezando el proceso del maquillaje De perfume de Gardaña Así se vive esto, mi gente Damas y caballeros Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a Hernando El cabaret más exclusivo de la ciudad Mis queridos amigos del Tisoncito ¡Qué delicia! Muchas gracias Por apapacharnos entre función y función Les mando fuerte abrazos a los mejores ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muchas gracias Abrazo muy fuerte Saludos al Tisoncito Perfume de Gardaña Tiene tu boca Felicimos despegios Dime Tony ¿En qué te puedo servir? Tú a mí Tú a mí no me sientes para nada No me hables así No ves así brazos de pierna No ves que yo ando de arriba Para abajo Polita ¿Qué rola de cristal? Esto es mi rola de cristal Polita ¿Vas a adivinar, Polita? ¿Vas a adivinar, Polita? ¿Vas a adivinar, Polita? ¿Vas a adivinar, Polita? ¡Vas a adivinar, Polita! ¡No sale, no sale! ¡Ustedes! ¡Al escenario! ¡Miradamu! No sabe, no sabe.